Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Mucho gusto Buenas, buenas ¿Cómo merecieron? Buenas, le da mucho Es espectacular Y es que tengo la piel de gallina El corazón acelerado y el ojo aguado Porque estoy con la fuerza Que mueve nuestro hermoso país A Colombia Y estamos hablando de su gente Un fuerte aplauso para la gente de Colombia Bueno Valentina, ¿dónde estamos? Estamos en el corregimiento de Calarma En el municipio de Chaparral, departamento del Solima ¿Qué ama Calarma pues aquí? ¿Quién a ver? Ya Camilo, ¿por qué los jóvenes Deben seguir en el campo? La tierra es la mayor fuente Como de ingresos de nosotros mismos Por eso tenemos que amar A nuestra tierra Y seguir cultivando café Díganme si no me hacen aplausos Es que se los dijo de todo corazón Tengo el corazón acelerado El ojo aguado La emoción de estar con personas maravillosas Que construyen todos los días a nuestro país Y somos las personas que vivimos en el campo De verdad Esta aventura es muy especial precisamente por eso Desde el corregimiento de Calarma Municipio de Chaparral, departamento del Tolima Sean todos bienvenidos A las aventuras ¡Esto es lo que nos vamos! Y el agua también volvió La aventura inicia en el casco urbano Y qué mejor que con un auténtico y delicioso café Chaparraluno Pues definitivamente el café de Colombia sí es una delicia No le provoca tomarse un delicioso cafecito Y más en este caso que estamos en la tienda de café de la cooperativa de cafecutores Capisur En el departamento de Tolima, ¿sí o no? ¿En cuántos municipios está presente Capisur? Está presente en seis municipios en el sur del Tolima En Planadas, Ataco, Ortega, Río Blanco, San Antonio y acá en Chaparraluno Estamos tomando café de excelente calidad Hay un boom de venta de café de calidad, de preparaciones Pero ¿cómo hace que la cooperativa tiene su propia tienda de café? Precisamente el formato de esta tienda se crea con el fin de mostrar Tanto a visitantes como a propios de la región Que acá en el sur del Tolima se produce el mejor café del mundo ¿De quién es esta tienda? De los cafecultores del sur del Tolima Así es, señor Dagny, ¿usted qué es la catadora? ¿Qué es lo que hace un laboratorio de calidad de café en la cooperativa? Lo que hacemos es verificar que un café se adapte para poderlo comercializar Y aquí es donde trabajamos de la mano con los extensionistas Porque si encuentran que un café es una delicia, tiene virtudes, no tiene defectos Le decimos bien familia cafecultora Pero si tiene defectos, ustedes nos dicen a nosotros Y venga, camine pues vamos Y hay que mejorar tal proceso La recolección, el beneficio, la fermentación, el agua Mejor dicho, recuerden una cosa Que la calidad del café se da desde el cultivo Se mantiene en el beneficio y se refleja en la taza Y hacemos Dagny Vamos a tomar fragancia Que es todos los aromas que podemos percibir del café Yo percibo como un chocolate, panela, como un café dulce Sí, señor, son notas dulces a chocolate Entonces vamos a proceder a hacer la infusión y la preparación de la bebida La temperatura está de 92 a 98 grados centígrados Oye, ¿y por qué no aprovechamos, Alfredo? ¿Qué servicios presta una cooperativa de cafecultores? En este caso, Cafisur Realmente la cooperativa de cafecultores es una institución del gremio Que presta un acompañamiento permanente a todos los productores del sur del Tolima El acompañamiento es permanente en cada una de sus etapas Que tiene el productor en su empresa cafetera Con el acompañamiento a través de los análisis de suelos Que entrega la cooperativa completamente gratis para sus asociados La cooperativa lo apoya en la construcción o mejora de sus tanques De sus pozas para el tema de la pulpa, del café Y todo el tema de descontaminado de las aguas mieles También la cooperativa a través de un crédito que se llama Crédit Cosecha Donde le presta para la recolección a unos intereses casi que cero Y finalmente le hacemos un acompañamiento y asesoría en la parte comercial Pero precisamente la invitación que les tenemos a ustedes Asociados de las cooperativas de cafecultores Ahí los vemos bien, miren la gran ventaja y grandes virtudes Grandes beneficios que tienen ustedes como asociados Y aquellos que no, pues los invitamos a que forcalestamos nuestro gremio ¿Y por qué razón? Es que es nuestra garantía de compra En el momento de romper taza es donde salen a flor todos estos aromas Aquí tenemos notas a chocolate, notas dulces Bueno y llegó la hora de catar este delicioso café del sur del Tolima de Chaparral ¿Listo? Bueno Dagny, vamos a ver cómo nos va El perfil que podemos encontrar es una acidez media alta Un cuerpo cremoso, tiene unas notas dulces a panela Es un café muy suave que deja un sabor residual prolongado Entonces es un sabor muy agradable en boca Ay mire, siento como un cítrico chiquito por allá Tiene unas notas cítricas también, sí señor Acompañadas de notas a panela y notas cítricas Una acidez media alta que aporta una muy buena característica a este perfil Mira que delicia hombre, Fredito, muchas gracias hombre Ese es el café del sur del Tolima profesor Una delicia papá Agni, muchas gracias Un placer Es que mire, este es otro de los grandes beneficios que nos ofrecen nuestras cooperativas de cafecultores Y usted venir aquí a Chaparral Tolima, a la tienda de Cafisur y deleitarse con un delicioso café del sur del Tolima No le encantaría Con permisito La fertilización es una práctica fundamental para que sus empresas cafeteras alcancemos las máximas productividades posibles Pero les tengo dos preguntas La primera es, está usted aplicando la cantidad de fertilizante que la planta de café necesita Y la segunda, está aplicando usted el fertilizante que realmente la planta necesita ¿Qué es fertilizar y qué es nutrir? Todos los seres vivos, incluyendo las plantas y en especial la planta de café Necesita unos ciertos elementos que se consideran nutrientes para crecer y producir Estos nutrientes, los que vienen del suelo, deben reponerse constantemente Y por ende, nosotros tenemos que aplicar unos productos que se llaman fertilizantes Con el propósito de aumentar la fertilidad del suelo Y eso conlleva a que la planta pueda tomar cantidades suficientes de esos nutrientes Crecer y producir bastante La tensión tiene que ir dirigida hacia el suelo Pero al final el que se beneficia es la planta La primera herramienta que uno debería tener, el agricultor debería tener en la mano Es el resultado de los análisis del suelo Con el examen que se hace para saber qué tan fértil es el suelo Qué problemas tiene Y qué debe hacer para mejorar y mantener la fertilidad del suelo De ahí en adelante Si hay que corregir problemas de acidez Aplica la enmienda que debe ser Pero le tengo otra pregunta ¿Cuánto fertilizante necesitamos en un año Para fertilizar de manera correcta estos cafetales? Un caficultor podría estar aplicando entre 600 y 1.800 kilogramos por hectárea En el país consumimos 1.600.000 toneladas de fertilizante Y en el cultivo del café alrededor de 350.000 Eso quiere decir que así como a grosso modo en cantidad Estamos por debajo Por debajo de lo que deberíamos estar aplicando Ahora, a esto se le suma otro problema No estamos aplicando el fertilizante que debería ser Por varias razones Que el fertilizante no tiene el balance que debería tener El balance entre los nutrientes No siempre un fertilizante costoso Quiere decir que es mucho mejor que los otros Pero entonces aquí es donde viene el tema importante de este tip Y son los nuevos grados de fertilizante Que está recomendando CENICAFE Y nosotros su servicio de extensión A las familias caficultoras Cuéntenos pues ya más ¿Cómo es que nace esta idea? Revisando todos los grados cafeteros que existen en el país Y escuchando a los caficultores Se dio cuenta de que había un número grande De formulaciones ¿Cuántos? De grados Estamos hablando más de 20 Que en vez de ayudar al caficultor a seleccionar El mejor grado Lo que estaban haciendo Era confundiendo La herramienta que nosotros tomamos para definir esto Es el resultado de los registros históricos de análisis de suelos Durante los últimos 20 años Cuando miramos los datos Nosotros nos dimos cuenta por ejemplo Que la mayor parte de las regiones colombianas Tienen bajos contenidos de materia orgánica Y por ende Tienen bajos contenidos de nitrógeno ¿Eso a qué conlleva? Que tenemos que estar aplicando Las máximas dosis de nitrógeno Que se debe recomendar a través de un análisis de suelos De fósforo También estaban entre bajos y medios Y cuando nosotros analizamos el dato de magnesio Nos dimos cuenta Que la situación no era igual que los demás Entonces optamos por tener dos opciones Para la fertilización con magnesio Una opción sin incluir magnesio Y la otra opción con inclusión de magnesio Dentro de las formulaciones Venga, es que le tengo una pregunta Cuando hablamos de las cantidades máximas Cuando hablamos por ejemplo de 300 kilogramos de nitrógeno Por hectárea por año ¿Por qué los máximos? La planta de café En las condiciones de nosotros Responde hasta estas cantidades A la aplicación del nutriente Recordemos aquí una cosa fundamental Todos los fertilizantes a nivel mundial Tienen unos numeritos Ese primer numerito Lo que refiere, lo que indica Es la cantidad de nitrógeno Que trae ese fertilizante La segunda, estamos hablando de fósforo Como pentóxido Exacto El tercer número Estamos hablando de potasio Y el cuarto número Y quinto número ¿Qué son? El cuarto número Siempre debe ir entre paréntesis Indicando a qué fertilizante se refiere A qué nutriente Si es magnesio Si es calcio O es en este caso azufre Puede ser también Bueno, siabas 255 mil análisis de suelos Eso no es cualquier cosa Mejor dicho Tenemos respaldo Para mostrarles a ustedes Los nuevos grados de fertilizante ¿Cuáles son? De acuerdo a las cantidades Que yo les mencioné El primer grado Estaría conformado por Nitrógeno, fósforo, potasio Y para conformar ese fertilizante Nosotros sugerimos utilizar Urea, MAP y cloruro de potasio En las cantidades que dije Y con eso vamos a obtener Un grado equivalente a 26, 4, 22 26% de nitrógeno 4% de fósforo Y 22% de potasio Y ahí es donde estamos hablando De aplicar las cantidades Que necesita la planta En sus máximos Pero aparte de eso Estamos aplicando Nitrógeno, fósforo Y potasio Lo que conocemos como NPK Y este grado Es para todo el país Eso es para todo el país Para los sitios Que no tienen deficiencia De magnesio En ese caso Ni de azufre Muy bien Pero en aquellas zonas Donde se requiere Pagarle como la reforzadita Con el magnesio Y con el azufre ¿Cuál es el grado propuesto Por Seny Café? En ese caso sería 23 4, 20, 3 y 4 23% de nitrógeno 4% de fósforo 20% de potasio 3% de magnesio Y 4% de azufre ¿Y cómo se obtiene ese grado, profesor? Al mezclar también Uria MAP Cloro de potasio Y un sulfato doble De magnesio y potasio Bueno, yo veo que estos grados Son parecidos Pero no son iguales Cuando hablamos de reforzar Ese magnesio Incluso con azufre Estamos hablando Del 23 4, 20, 3, 4 Así es, profesor ¿Cierto? Y el otro Que es NPK Es 26, 4, 22 Eso se aplica En la misma cantidad Por hectárea No, profesor Cuando hablamos De 26, 4, 22 Tenemos que estar hablando De unos 1,160 kilogramos Por hectárea Por año Para cafetales Con altas densidades Y a plena exposición Si yo voy a aplicar El fertilizante En un lote Que tiene sombra O menos densidad de planta Tengo que ir ajustando Las cantidades De acuerdo a mi sistema De producción Y en el caso Del grado 23, 4 23, 4 Estaríamos hablando De 1,300 kilogramos Por hectárea Por año Las máximas dosis Bueno, Seabás Pero entonces ¿Por qué se recomienda Más cantidad Por hectárea Por año De un grado Que el otro grado? Porque su concentración En términos de nutrientes Es mayor O es menor En cada caso Lo que cambia En un grado Y otro Es que tiene magnesio Y azufre Y en el otro No lo tiene Entonces ¿Cuál sería la dosis, Seabás? La dosis siempre Hay que ajustarla Con base En la densidad De siembra En número de plantas Que tenemos por hectárea Y número de aplicaciones Que vayamos a hacer Mejor dicho Vaya separando De su extensionista A su comité de cafeteros Y le pregunta Que lo asesore bien El extensionista Ya conocemos La información de clima De luminosidad De la densidad De siembra De la variedad Todo esto Lo tenemos ahí Y lo podemos orientar De mejor manera Pero venga Es que ahí viene otra pregunta Me decía un caficultor Oiga profesor Yarumo Y esos grados nuevos Entonces es una mezcla física Porque es que me han dicho Que la mezcla química Es mejor Los resultados De las investigaciones De Senecafe Demuestran Que al utilizar Complejos granulados O mezclas físicas La planta Responde De la misma manera Produce lo mismo Y la calidad Es la misma Siempre y cuando Se apliquen Las mismas dosis De nutrientes En ambos tipos De fertilizantes Sin bajar La productividad Ni la calidad Y con diferencias Económicas Importantes Bastante importantes Y eso es lo que cuenta Hoy en día Para la caficultura Bueno Seabas Esto es resultado De la investigación De Senecafe Y que es lo que estamos buscando Desde la Federación Nacional De Cafeteros De Colombia Yo le digo una Rentabilidad Para la familia caficultora Mayor producción Calidad Mayor prosperidad Para el sector cafetero Y un trabajo En equipo grande Que beneficia No solamente Las familias caficultoras Sino a todo Colombia Así es Hombre Seabas Muchas gracias Un gustazo Un gusto es todo mío Bueno familias caficultoras Estos nuevos dos grados De fertilizantes Son el resultado De la investigación De Senecafe Nutan sus cafetales De manera correcta Y esto que es Pues más agronomía Más productividad De regreso Al sur del Tolima Ya en uno de los Más importantes Pueblos del café Chaparral Continúa nuestra aventura Por sus caminos Veredales ¿Cómo les parece Que hace poquito Me llegó un mensaje Al Facebook Del profesor Yarumo Y me decía Profesor Yarumo Conocemos muy bien Cómo funciona El comité municipal De cafeteros Pero por qué no nos dice Cómo funciona Como el esquema Gremial de ahí para arriba Bueno don Eber ¿Y usted qué es lo que hace Como representante gremial Al comité departamental De cafeteros? Soy el vocero De los caficultores De los cuatro municipios Que conforman La sección Alplanadas En coordinación Con los dos Comités municipales Ataco Y Planadas De llevar las necesidades Al comité departamental Para transmitirlos Al comité directivo Nacional Bueno Bildardo Y entonces usted llega Y aquí digamos Que en todos los departamentos Hay seis circunscripciones ¿Cómo es eso? Profesor Cada departamento Está dividido Geográficamente Por distritos Y a su vez Por circunscripciones Y cada una de ellas Tiene un representante Un representante principal Y un representante suplente En el Tolima Y en todos los 15 departamentos Cafeteros Que tienen Comité departamental Son seis principales Seis suplentes El comité departamental Es la que traza La política Para que nosotros Los directores ejecutivos Nos encarguemos De cumplir las metas Cumplir los objetivos Y es la forma Como la federación Cumple Especialmente Su misión Desarrolla Sus programas Y pues estamos cumpliendo Con una política Que la trazan El congreso cafetero Los comités departamentales Y nuestro gerente general A su vez El departamento Del Tolima Pues tiene Un representante Ante el comité directivo Y nacional Y 28 comités municipales Que representan Los 38 municipios cafeteros Pero usted dice Al comité nacional Y directivo Don Olivo ¿Eso qué es? Sin lugar a dudas Es la representación Del departamento Ante el gobierno Ante la federación Nacional de cafeteros Con el gerente general Y precisamente Ya es Trabajando El mandato El congreso Cafetero El congreso nacional Cafetero Precisamente Durante el año siguiente Sin lugar a dudas El comité directivo Usted ya lo mencionó Y el comité nacional Pues ya son los 15 Representantes De los comités Del país En conjunto Con el gobierno nacional Pues de hecho Los ministros Que en este caso El de Hacienda Agricultura Comercio exterior Planación nacional Y precisamente Con ello Pues se traza Las políticas cafeteras En conjunto Con el gobierno nacional Oye entonces Si lo miramos Desde la base Están las familias Caficultoras Que eligen Sus representantes Gremiales Cada municipio Entonces está conformado Por el comité municipal Muy bien A nivel departamental ¿Cómo está? El comité departamental Que son 6 circunscripciones Entonces por ejemplo El Tolima Más 14 departamentos más Van al comité nacional Y al comité directivo A representar su departamento Y a tomar las decisiones De la caficultura De Colombia Y no Yo quiero añadirle Un poquito ahí Porque de hecho Lo que el comité directivo Hace Son las políticas Que traza el congreso Nacional cafetero No es nada diferente Y sea este el momento Muy especial Para agradecerles a ustedes Representantes gremiales Hombres y mujeres Que hacen esto De corazón De liderazgo Con muchísimas ganas Y aportando Al bienestar De las familias Caficultoras colombianas Como es tradicional En cada aventura Llegó el momento De conocer más De nuestro pueblo Del café del día de hoy Este es Chaparral Nombre dado al municipio Por la cantidad De árboles chaparros Que encontramos acá Un municipio fundado En 1586 Que cuenta con Cinco corregimientos Y 53 veredas La mayoría De ellas Cafeteras Por cierto Es un pueblo Del café Muy dinámico Y próspero Que a partir Del esfuerzo Trabajo Y tesón De las familias Chaparralunas Cafeteras Cosechan día a día El mejor desarrollo Su parque central Y su plaza Engalanan el paisaje Y son ejemplo De limpe tu campesino Con sangre de progreso Venga a Chaparral Disfrute del sur Del Tolima Y tómese Un especial café Muy bien Dejemos atrás Este bello Pueblo del café Y continuemos Nuestro recorrido Por la zona rural Música 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 Y si algo que hemos aprendido de las familias caficultoras colombianas es a trabajar en equipo y construir nuestro país juntos. Oiga, y es que ni el agua nos puede, ¿sí o no? Le damos una bienvenida a nuestro corregimiento, espero que esta no sea la última vez y usted ve que tenemos caficultores echados para adelante, que les gusta la caficultura. Es que este grupo de hombres y mujeres, de familias caficultoras, son los reduros para el tema de calidad, ¿o no, Carlos? A María, profesor Yarumo, la Asociación Calarama se caracteriza por producir un café de excelente calidad. La productividad y la calidad del café es lo primero para nosotros. Oiga, Carlos, y usted dice una cosa sagrada, por eso estamos aquí chupando agüita, con solecito, lo más de bueno, pero es que familias caficultoras colombianas, toda la magia parte desde acá, del cultivo del café. Por eso el tema de más agronomía, más productividad, don Carlos, ¿sí o no? Los caficultores, con la asesoría del servicio de extensión del Comité de Cafeteros del Tolima, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, podemos llegar muy adelante. Y eso tenemos que agradecerlo a la investigación que hace CENICAFE, el centro de investigaciones del café, y los programas que tiene la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por intermedio de las cooperativas de caficultores. Fíjese que ahí podemos vender café a futuro, café en treya inmediata, pero lo más importante es la garantía de compra. ¿Cómo nace el grupo? ¿Por qué la idea? Queremos como caficultores mostrarle al mundo que nosotros asociativamente podemos, podemos sacar una caficultura adelante, sacar el mejor café de chaparral, el café especial. El grupo asociativo Calarama, los que estábamos aquí frente a estas cámaras, logramos ganarnos el concurso nacional de la calidad del café, Ili Café. Donde hay un concurso de café de calidad, ahí está la asociación Calarama presente. En el reciente concurso de café de calidad Colombia, tierra de diversidad, nosotros ocupamos el cuarto lugar. Yo les decía ahorita que este es el trabajo en equipo de los equipos. ¿Cómo así que ustedes trabajan de la mano con el grupo de mujeres? Como son las esposas de nosotros, queríamos hacer un solo encaje, para que ellas y nosotros hagamos un equipo para que los dos grupos trabajemos asociados. Nosotros estamos parados en una mina de oro, donde se produce el café de excelente calidad. Aquí tenemos unas condiciones climatológicas, una oferta ambiental excelente. Las familias caficultoras aportamos al desarrollo y la construcción de nuestro país. Apenas empezamos a grabar, empezó a llover y yo, no, nos va a tocar escondernos. ¿Y cuál escondernos, profe? A nosotros no nos puede ni el agua, ¿sí o no? Sal, lácteos, papá, ¿sabe qué? Un fuerte aplauso para ustedes bien grande. Y es que mire, estas son las familias caficultoras y campesinas y colombianas que construimos a través del café nuestro hermoso país. Desde la vereda Rizalda, corregimiento de Calarma, municipio de Chaparral, departamento del Tolima. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras. ¡Nos vemos! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!